¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me digas nunca más ¡Qué sencillo olvidar! No puedo, no sé mentir Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos De los dos Imposibles de borrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!